hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección 28 del curso de access 2016 desde cero bien en las últimas lecciones hemos estado ahondando un poco en los formularios hoy vamos a añadir a un formulario que hagamos botones para que sirven los botones pues para facilitarnos el uso el paso de entre hoja y hoja de formulario abrir otros formularios otras tablas etc bien vamos a hacer un formulario nos vamos a meter por crear y le vamos a decir que haremos un diseño de fórmula bien esto lo aparto esto lo pongo más grande y como siempre la zona de trabajo del formulario la voy a hacer más grande bien voy a hacer un formulario con los empleados entonces le doy al botón derecho propiedades y me voy a origen del registro y le digo que quiero el de empleados ahora me voy a agregar campos existentes aquí los tendría ya y voy a meter todos los datos los voy a arrastrar y los dejo ahí en medio bien esto como siempre pues podríamos moverlo un poco si queremos por ejemplo este de foto lo vamos a mover lo pondríamos por aquí por ejemplo haríamos que la foto fuera más grande etcétera y todo esto pues lo podríamos poner como nosotros queramos ajustarlo a nuestro gusto bien entonces vamos a ver antes de nada iríamos aquí a vista formulario y vemos como tenemos todo nuestro formulario ya hecho vamos a suponer que yo quiero hacer botones porque me interesa acceder más rápidamente a otros elementos de la de la base de datos bien entonces me voy a la caja de herramientas y voy a coger botón que sería éste vamos a suponer que yo aquí hago un botón y automáticamente él me va a decir que que quiero hacer con ese botón me dice navegación de registros que tenemos ir al primero ir al registro anterior al siguiente esta opción la voy a cancelar si la ponemos podríamos sustituir los botones que tenemos aquí abajo pero bueno en principio pues no me no me interesa mucho entonces nada voy a borrar este botón y lo voy a volver a hacer bien entonces vuelvo a hacer el botón y por ejemplo le voy a decir que quiero hacer operaciones con formularios que abrir un formulario cuando yo esté aquí entonces me voy a siguiente y le digo oye pues me va a interesar abrir el de clientes desde aquí le digo siguiente le digo abrir el formulario y mostrar todos los registros siguiente y aquí le podría poner el nombre por ejemplo le podría poner clientes le daríamos siguiente y le daríamos finalizar entonces ya tenemos el botón vamos a hacer un poquito más grande y si ahora vamos a la vista normal pues estando aquí automáticamente me puede ir a clientes luego cierro podría hacer uno de vuelta en clientes para volver aquí pero bueno en principio eso sería bien entonces ahí tenemos un botón que más opciones nos ofrecen los botones voy a hacer aquí alguno más pues por ejemplo aquí tenemos aplicación podríamos salir directamente de aquí en otras podríamos ejecutar una consulta podríamos ejecutar una macro imprimir la tabla correspondiente a estos datos o por aquí lo mismo voy a poder imprimir el formulario voy a poder imprimir un informe etcétera entonces vamos a suponer que yo aquí le querría dejar en imprimir tabla pues le digo siguiente le digo que tabla querría lo mismo imprimir tabla clientes por ejemplo vamos a ponerlo bien lo mismo le daría siguiente le daría finalizar y bueno pues podría dejar este botón aquí o ponerlo en otra parte y ahí ya lo tendría si vamos a vista formulario y le doy imprimir tabla clientes pues él automáticamente me abriría la impresora me diría las opciones etcétera y de esa manera voy a volver aquí a vista formulario a vista diseño perdón pues podría ir poniendo todos los botones que yo necesite para poder acceder más rápidamente a lo que yo más uso muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy es cortito pero como ven muy útil para poder hacer el uso de botones y que nos facilite todo el funcionamiento de la base de datos si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me la ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y 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